Muy bien, doctor Rubá, ¿cómo le va? Bueno, bien, muy contento de estar acá y a disposición en lo que pueda ayudar. Bueno, vamos a ilustrarnos, porque esto es lo que queremos traernos, ¿cierto? Aspectos técnicos que son engorrosos, pero tan... El doctor Rubá lo se ha explicado muy claramente. Usted tuvo que ver en el caso, ¿sorprendió por todo lo que ha pasado? Bueno, lo que más me sorprendió, el tiempo que transcurrió. Desde la quiebra, que yo la decreté en 2003, hasta ahora, que todavía no está resuelto. Bueno, después estuve investigando y, claro, pasaron muchas cosas especiales. No digo malas, ni de mala fe, pero pasaron cosas que no suelen ocurrir en los procesos. Si uno tuviera que ver la base de todo, son reclamos recíprocos. Del correo al Estado y del Estado al... Claro, eso es lo que contamina todo. O sea, yo creo que uno no puede entrar en cómo se hizo la concesión, si era alto o era bajo el canon, ¿no? El canon es lo que se paga por la concesión. Lo cierto es que cuando se presenta un concurso, 2001, septiembre, el correo, el correo dice, mira, me presento un concurso porque el Estado no me cumple. No me cumple con ciertas áreas de exclusividad que me tenía que dar. Estoy en competencia con OCA y no debería estar. No me pagan los servicios postales. Y esto me dificulta. Además, hice inversiones importantes en Montegrande. Sacaron un préstamo millonario con el Banco Mundial. Estamos en dificultades, vamos al concurso. Luego viene una primera cosa rara que me sorprendió, que fue que se declaró al contrato entre el correo y el Estado continuado. Un contrato continuado es un contrato que queda fuera del concurso. Es decir, que los cánones los podía haber reclamado el Estado fuera del concurso. Y sin embargo, en diciembre de 2001, en plena época de crisis, se presenta el Estado a verificar su crédito. Los 296 millones. Cuando vimos esto, el año siguiente nosotros dijimos, bueno, el Estado está renunciando a algo importante, que es cobrar afuera. Esto no lo puede hacer un funcionario apoderado. Venga una resolución del Estado diciendo, señor, estoy de acuerdo en verificar y me someto al concurso. Porque este sometimiento le llevó 16 años. Claro, claro. Vino la resolución diciendo, queda sometido al concurso. Luego, en época de Néstor Kirchner, se le retira la concesión. ¿Te recuerdas? Sí, claro. Bueno, hicieron una propuesta que no se aprobó. Y porque era, bueno, el Estado entendió que no la aprobaba. Había otro problema. El Estado tenía, en realidad, menos de un tercio. Usted en un concurso es un procedimiento en el cual una empresa en dificultades pide la protección judicial. La protección judicial es una barrera que impide a cualquier acreedor embargar y rematar los bienes por un tiempo. Exacto. Por un tiempo. Este tiempo es para qué? Para ver quiénes son los verdaderos acreedores y negociar con ellos una propuesta. Pero esta propuesta no tienen que aprobarla todos. Si no, sería imposible. Entonces, ahí dice, dos tercios de capital. Y el Estado tenía menos de un tercio. Con lo cual, el resto de los acreedores podían haberle impuesto al Estado una propuesta que para el Estado no servía. Mire usted. Entonces, en ese momento, nosotros en el juzgado lo categorizamos. Le creamos como una categoría especial. Categoría Estado. Quiere decir que si no tenía la conformidad a esta categoría, no se homologaba la propuesta. Esto tuvo fundamento en el artículo 4 de la Constitución, que dice que la renta del correo son un recurso federal. Bueno, es una relación muy especial y la ley le permite al juez categorizar. La Cámara incluso nos confirmó esta categorización. Y también categorizamos, aparte, las deudas del propio grupo. Claro. Porque los propios socios eran acreedores. Entonces, dijimos, si estos votan también... Claro, por supuesto, se llevan todo. ...que va a ser un voto complaciente. Bueno, esto fue como se quedó. Pero no hubo aprobación de la propuesta. El Estado le saca la concesión. Venció el plazo del periodo de exclusividad. Ellos no pidieron prórroga. Dijimos que no. Y decretamos la quiebra. Bien. Y ahí viene un tema técnico. Lo digo un segundo solo, doctor. La ley de quiebras dice que cuando usted es un gran concurso, usted tiene derecho, si no le aprobaron la propuesta, a una segunda vuelta. Que quiere decir que cualquier tercero interesado puede llegar a un acuerdo con sus propios acreedores, presentar una propuesta y quedarse con la empresa. Correcto. Eso se llama Crandown, Salvataje, artículo 48. Yo entendí en ese caso, yo no se lo di eso al correo. Porque dije, mire, usted no es más gran concurso. Si usted no tiene ni un empleado ya, ni un bien, ni un personal, no tiene nada. Porque el correo, el Estado se llevó todo al retirar la concesión. No hay empresa para continuar, le decreto la quiebra. Esto se apeló y la Cámara dijo, no, mire, ya era gran concurso, no hay que cambiarlo de categoría, la ley no pide que haya empresas, sino que haya un capital, revocó y entonces ahí ya volvió, digamos, al concurso preventivo. Está claro lo que explica. Hay tres preguntas para hacerle de conclusión porque es muy interesante lo que ha explicado y se entiende. Porque la discusión estaba en la que presenta la fiscal cuando dice si se debía a 300 millones pagar 600 en el año 2033 es una condonación de deuda. ¿Usted lo comparte eso? Totalmente, totalmente. El tema es así, los intereses se suspenden pero no se eliminan. No se eliminan. Quiere decir que si usted no llega a un acuerdo con sus acreedores y quiebra estos intereses, se van a computar. ¿Y qué pasaría si hoy quebrara? ¿Cuánto se debería? Y bueno, yo le traje unos cálculos porque sé que a usted le gusta. Dígame. Pero los hice yo. Sí, está bueno. A veces en el estudio con los muchachos. Fue juez así que seguramente estaría contigo a eso. Si hoy quiebra, vamos a ver, por la inflación, si 296 millones del 2001 y hoy pagamos 296 millones, si hoy pagase, hoy correo todo el contado, ahí lo estamos viendo. Estaría pagando el 10,81%. O sea, bastante poco. Esto por los números del índex. Si vamos a los índices privados del Congreso y paga hoy los 296 millones, estaría pagando solo 4,88. Si aplicamos la tasa activa y no la capitalizamos, la tasa activa es la que cobra el banco en operaciones de descuento a 30 días. Y no la capitalizamos, una tasa variable según los periodos, estaría pagando un 21,84%. Pero si la tasa activa la capitalizamos, estaría pagando un 4,11%. Esto si paga los 296 millones hoy, no en 17 años, hoy. Y según dólar, estaría pagando, sabemos que el dólar está 16 veces más grande, un 6,25%. Esto si paga hoy. Ahora, la fiscal que hizo, llevó el cálculo al final, a los 33 años. Entonces, si en vez de pagar hoy, usted paga en 17 años más, 1, 15 y 1, y en prorrateo chiquito, bueno, la cifra termina pagando más o menos lo que dice la fiscal. Lo guardo porque... Guárdelo. Le agradecemos mucho, doctor. No, por favor. Hemos querido enfocar este tema con base técnica, para que después podamos tener toda la evaluación de lo que aquí está en juego, que es el patrimonio del Estado, el bien del Estado, que este acuerdo de ninguna manera contemplaba. Gracias, doctor. Ya venimos con Chichet Blue.